Luego de conocer las denuncias por temas de inseguridad y falta de docentes por los estudiantes del Colegio Diego Hernández de Gallegos, el pronunciamiento ahora llega desde la CUT, desde donde se confirma lo que allí sucede. En Barranca Bermeja pareciera que el mayor empleo hoy es el microtráfico y la escuela se nos convirtió en un foco de peligro para los niños y niñas. Entonces, desafortunadamente quienes viven del expendio de las drogas, quienes viven del microtráfico, se han ubicado en los colegios y en las escuelas. Los estudiantes están pidiéndole a la autoridad política y policial de Barranca Bermeja que atiendan sus instituciones educativas, que hagan vigilancia, que pongan los cuadrantes y ante este desconocimiento los estudiantes han decidido, los del Diego Hernández, hacer una acción de hecho y asumir un pago. Asegura este docente miembro de la CUT que días después de haberse conocido esta inconformidad por parte de la comunidad educativa, hoy se confirma que continúan los estudiantes exigiendo respuestas por la situación que les preocupa. Entendemos que la escuela nuestra está conformada por estudiantes, docentes y una familia, que la llamamos comunidad educativa. Si a los niños y a los jóvenes no se les presta una buena atención en la escuela y fuera de ella, a través de los proyectos sociales, necesariamente los jóvenes van a ser carne de cañuel y presa fácil para los actores que están hoy dinamizando el microtráfico. Hacer políticas para la juventud y poner una policía al servicio de la sociedad en Barranca de Armeja es salvaguardar la tranquilidad y la vida de esos niños y niñas que van a la escuela. Ante tal situación, el ahora secretario del Interior, Adit Romero, expresó que las medidas de seguridad serán brindadas para el entorno escolar de la zona. Sin embargo, aún no existe el suficiente personal de policía que pueda brindar seguridad permanente en el sector. Lamentablemente tenemos, como les decía desde un principio, el déficit de seguridad en pie de fuerza y la policía pasa, hace la revista, pero lamentablemente vuelven al mismo sitio los consumidores, los expendedores de droga. Es decir, tendríamos que tener dos policías de carácter permanente ahí, pero es imposible toda vez que en los barrios aledaños los delincuentes vienen haciéndole al suyo, lo que quiere decir que los policías están en permanente movimiento. Estamos haciendo los recorridos, estamos haciendo las inspecciones, estamos hablando de la prevención y la persuasión con el propósito de que la seguridad mejore en nuestra ciudad. Comunidad Educativa del Colegio Diego Hernández de Gallegos espera que lo más pronto posible sea esta situación atendida para tranquilidad de sus alumnos, profesores y padres de familia.